¡Hola jugonazos y jugonazas! Bienvenidos hacia el NordGamerTV y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer Y hoy es un gran día, es un gran día para nuestra comodidad ya que bueno, tenemos un parche digamos de urgencia Un parche en el que nerfean un poquito a Bretonnia y traen otras cositas nuevas Bueno primero para que podáis usar el parche tenéis que veniros a vuestro, seleccionar aquí en Total War En Steam, seleccionar el juego Total War Warhammer, darle aquí a propiedades, venir a beta Y aquí donde veis, selecciono la beta que te gustaría participar, elegís parche 6, public beta, vale Supongo que esto ocurrirá como ocurrió con los elfos silvanos, que vendrá para quedarse, vale Y ahora os voy a explicar en qué consisten estos cambios, que nos traen bien Bien, vamos a ver, vamos a echar un vistazo, lo tenemos por aquí, bien Bueno aquí nos explican también en la página de, en el foro de cómo hay que instalarla este parche Bien, importante, todas las clasificaciones de Total War Warhammer han sido reiniciadas Y esto es muy grande, por fin se centran en hacer cosas para el multijugador competitivo Bien, bien, sí, ya era hora, vale, vamos a ver más cosas Ahora cuando abandonas la partida por causas que no sean comunes Quiere decir que no hayas abandonado la partida o voluntariamente o que no te hayan ganado Que te hayan ganado quiere decir que se te desconecte internet, se te desconecte el juego O sea, se pete Steam, pete, no sé, le des al TF4 y cerres el juego Vas a tener un 5% en tu puntuación aplicado por haber perdido la partida Además de darte la perdida, te quitarán un 5% de ese porcentaje que tienes Esto es muy bueno, esto es muy bueno porque ya hemos evitado, ya nos hemos quitado el tal TF4 Y ya los que hacían el tema del al TF4 para ganar las partidas ya, bueno, pues ya van a ser castigados Y por eso estoy muy contento, estoy muy, pero que muy, 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 muy feliz Pero que muy feliz Ahora solo falta que podamos elegir una facción directamente antes de entrar O elegir un ejército antes de buscar partida rápida Pero bueno, este paso es muy importante Es muy importante porque es un fallo que llevamos ya casi un año Bueno, sí, un poquito menos, que desde que salen los juegos tenemos este problema Y bueno, la verdad es que estoy contentísimo Bien, también tenemos otra cosa importante Y es que han nerfeado a Bretonial La han nerfeado un poquito, pero que era necesario Yo ya dije desde el día que salió Bretonial Que los escuderos a pie estaban rotos Estaban rotos O sea, es que eran unas... son demasiado buenos Y aparte los ejércitos de Bretonial Últimamente se estaban pasando más en escuderos a pie Que en caballeros bretonianos Y eso no tiene ningún sentido, por favor Entonces, bueno, los caballeros... Lo primero, los caballeros andantes han recibido un nerfeo Al bonus de carga de un menos ocho Los escuderos a pie, menos seis de bonus de carga Y menos diez al liderazgo Esto es bueno, esto es bueno Se van a demoralizar bastante pronto Es que parecían grandes escaderos Por setecientos puntos, por favor ¿Pero esto qué es? Y bueno, y los hombres de armas Todos Más veinticinco de coste Esto sí que es bueno Esto es bueno porque es que los hombres de armas Es que por los puntos que costaban Eran dioses Es que eran infantería de élite casi Bueno, aguantaban muchísimo, la verdad Y luego aquí con Heimdangorz y el rey Estrigoy Bueno, las han añadido Bueno, al avanzado cabra de Mael Le han hecho un menos uno de coste de poder Supongo que será de viento de magia No lo sé, ahora lo miraré de todas maneras Y este goy Solblight Que no sé lo que es ahora mismo el hechizo No me acuerdo Más un power cost Bien Este es el parche que tal cual No hay nada más Pero que es bastante Que es bastante Bueno, ahora recordaros que ahora en un ratito Empezaré el directo También veré un poquito todas estas cosas Empezaré un directo En el que seguiré con la guía del caos La tengo casi terminada Hoy sería ya creo que el último día En el que siga trabajando con ella El lunes posiblemente os traiga el vídeo No sé si lo haré en un vídeo o en varios La guía del caos en competitivo En uno versus uno Y bueno, pues chicos Espero vuestros comentarios como siempre Darle al like si os ha gustado el vídeo Y por favor Decidme Esto necesita salsa Esto necesita salsa Aquí quiero comentarios Quiero vuestros comentarios Quiero hablar de esto con vosotros Y más cosas Bueno, pues si habéis llegado nuevos al canal Eso sí Os invito a que os suscribáis Para estar siempre a la última Con todas estas noticias que traigo De Total War Warhammer En cuanto me entero Así es que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Portaos bien Un saludo ¡Suscríbete al canal!